Hola, buenos días Naches2, tarde-noches a 2, lo he dicho mal pero me da igual porque ya empieza el gameplay, ah no, no empieza, podría repetirlo pero no quiero Bueno, esto es un gameplay con Notix, como digo, el objetivo principal es llegar a rangos azules, azules claritos obviamente Que es donde me había quedado contra uno, pero bueno, luego a partir de ahí seguiré, obviamente no me conformo con eso Pero bueno, ya está, o sea, si queréis seguir una storyline nada interesante tenéis el anterior vídeo donde termino rajeándome A ver si hoy no termino así, aunque la duración del vídeo estuvo bien, o sea, fue un momento perfecto para rajearme Porque si me raje a los 5 minutos, pues no hay vídeo, pero bueno, si te rajeas ahí a los 30, pues yo que sé, va bien, yo creo que fue bien Pero a ver si hoy termino bien, y yo que sé, ya está, eso es todo Ahora ya cortaré y pondré cuando empiece la partida, digo yo, ¿eh? Pues nada, a ver, los Jin suelen ser por culeros, es que es un personaje muy sólido, entonces puede adaptarse a cualquier playstyle para, pues eso Contra quien sea que en juego de Jin puede intentar ir agresivo, a keep out, a neutral, bueno, lo que le salga de los huevos Es lo que tiene, es un personaje fuerte, fuerte Así que a ver, ¿qué tal va? Yo voy a hacer con mi increíble estrategia de backdasear y hacer down forward 2 Pero con este lag, pues va a ser un poco difícil Vale Ah, ¿devil Jin? Bro, de verdad, qué puto asco es Plasars tú, que no te lo dejan nada claro Que de verdad, me han tocado los cojones hoy ya Empezamos bien Eso se puede agachar No, no me mata ni nada Perfecto Y si hago ahí ponis con down forward 2 Y no lo mato del launcher Igual se pega el muro en un ángulo raro Y cae del muro y no hago el castigo Por eso he decidido hacer el castigo de hacer fotogramas en lugar del de 15 Aunque podría haber hecho el de 15, obviamente Pero creo que no era una buena situación para hacerlo Eso es menos 10, ¿eh? El electric Recordad que es menos 10 Si no hace electric O sea, si hace normal wing of fist Venga, venga, venga No me hagas esas tonterías ¿Cómo me tocan los búhos esas tonterías? O sea, me espero en la 4 ahora de este tonto Creo que no era un castigo, ¿eh? Creo que ha pegado después de De hacer el throw Creo que ha pegado y por eso le he dado Tendría que haber hecho el combo en muro No tendría que haber roto el muro Bueno Salta Pero no, no, no esquiva eso Ok Vale, gano Ha sido facilillo el tío Parece que está abusando de tonterías Vamos, mato a los huevos, tío Que en el splasar parezca Jhin y luego sea de build He tardado un poco en Reaccionar, la verdad Y no me da Remacho, obviamente Es un normal Ay, de verdad, tío Qué pereza Es que ya Ya no es ni por qué no me de remacho Este tío Es que ahora, venga Volver a buscar una puta partida Y al final No tengo ni bien puesto el micro Y al final Pues te tiras 5 minutos entre partidas Cuando podrían ser directas, tío Qué puto por culo de juego Un ruso Eso va a ir mal No, lo siguiente Me ponía 4 rayitas Pero Probablemente de Rusia No sea verdad En cualquier caso Pues por probar Con tal de echarme unas partidillas Un Steve Ese sí que es Steve Espero que no sea de build Y no, ojo Qué puede ser Con los putos Esplazar de mierda Uso del rayita plus Esa es la forma De identificar un imbécil Siempre lo digo Si en mejores estadísticas Tiene uso del rayita plus Pues seguro que es tonto Del culo Buah, todo lo tío Tuneado Vea el chaval Pues Steve Seiste para la derecha Juraría Verdad, tío Ahora Es último ataque Siempre Intentad launchearlo No como he hecho yo Que no launcheo ni nada Y pierdo la ronda Por no launchear Ese Es el down 2-1 Y el segundo ataque O sea, el tercer ataque Se puede Ups He tenido que adaptar el combo así Porque creía que No he reaccionado a tiempo Uy, no quería hacer eso Me he confundido de botones Ese ataque Hay que launcharlo siempre Y ahora No lo launcho Eso es imbloqueable Es un high Pero bueno Si te hace el soy Y es el Y cuando pone Hay una chispita azul Quiere decir que Si ataque es el high Es imbloqueable El segundo golpe Ah, tendría que haber dejado Que terminara, tío Pues va súper bien La partida Sinceramente He hecho mal el combo Eso es menos Trece Fácilmente Creo Ah Otra vez Me he comido el imbloqueable Vale, se está quedando Todo el rato en el suelo Entonces tengo que hacer el oro Si se levantara Tendría que tener cuidado Pero Otra vez Estoy adaptando muy mal Los combos, tío Buah, me ha pillado En serio Me ha hecho high Crash, tío Es menos doce Se me ha olvidado De verdad, tío Mi cajo En la puta Mira que he visto el lobo Creí que era menos trece O sea, es menos doce De verdad, tío Otra vez Otra vez Me ha pasado exactamente lo mismo Veo que tira el hombro Y digo No termina la string Me he puesto nervioso Y no lo he hecho bien Uff A ver, diría que no me merezco ganar esa ronda Y esa ronda es verdad Pero la anterior Como ha sido una estafa La voy a tradear un poco Así que bueno Igualmente ha estado Uff Ha estado tenso Pero yo creo que no Que esta vez voy a ganar Con más espacio Y superioridad Creo, eh A lo mejor a la pierdo No digo que no Pero bueno, yo creo que va a estar mejor ahora Venga, bro No sé por qué estoy atando así el combo, tío No sé qué Qué le pasa a mi moría muscular Que estoy haciendo eso por defecto Siempre me estoy poniendo esa Venga Al comerme todas las tonterías del universo Por fin me sale Bueno A veces pasa La verdad es que lo peor del punisher de Nautis Es que el de 10 fotogramas No te deja una ventaja estúpida Otra vez, tío, haciéndose el combo No Tengo mal la memoria muscular No sé por qué hago eso Y otra vez haciendo No sé por qué termino con el demoman Como si fuera Paul, tío Ah, no ha contado Ha contado como estaba en el aire Son menos 12 Creo que tendría que haber hecho La Q1 o 2 Y no estoy gastándome ni una vez eso Ahí no me la quería jugar Podría haberla hunchado Pero como sabe que un wall standing Uno dos lo mataba Y con el otro Si fallo me mata Me viene un combo Ah, no No lo ha adaptado bien Vale Lo he hecho muy mal No pasa nada Venga, va Yo sé que puedo adaptar un combo bien Oh, oh He hecho el combo bien Aleluya La parte final la he hecho mal Pero bueno Bien La Baje Como digo Debería estar ganando Con mucho más Mucho más cómodamente Pero me estoy comiendo gilipolleces Y obviamente es mi culpa Ahora si te la comes una o dos veces Pues bueno Te pide sorpresa Pero llega un momento En el que Es mi culpa O sea, si me gana esa Me da toda la rabia Pero tampoco le voy a decir Guau, que gilipollas El gilipollas eres tú Al final Si te lo comes mil veces Vale 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 No, no he tocado nada Ah, es safe Es verdad Este y el de Devil Jim Son igual Son 13 fotogramas Pero son safe Y se pueden adaptar Son high Hay que acordarse Eso sí Otra vez Es menos 12 No menos 13 Eso es un high Madre mía Tía Muy buen side step Eso es menos 12 También o menos 13 Algo así Eso lo puedo launchear Pero se me ha olvidado Estoy teniendo unos errores Bastante importantes La cosa es que Él tampoco está usando a Steve Como debería No está usando Del Del down forward 2 Que es de lejos Su mejor ataque Es uno de los mejores ataques Del Hun Y el back 1 O sea La verdad es que este tío Para llevar 4000 victorias Con Steve Lo juega muy a su manera En lugar de De cómo está diseñado El personaje Para ser jugado Me lo he comido El mix up Bro No ha llegado El castigo Ya está Me da igual Termino así No me complico Con el combo Que sé que la voy a quedar Pero el tío Pues eso Con Steve Hay que abusar De back 1 Y down forward 2 Son de lejos Sus dos mejores ataques Y no está usando ninguno Down forward 2 Es que es un ataque Es un escándalo El ataque Es un mid Que tiene una barbaridad De rango Que es homing Safe Counter hit launcher Es como mi forward forward 1 Más 2 Parecido Solo que Mucho más fácil de hacer Mucho más rápido Es uno de los mejores ataques Del juego Y back 1 Es su High de 13 fotogramas Esto que hace como un puño Así Que es un counter hit launcher O sea Si no Basas tu gameplay En esos dos ataques Con Steve Pierdes muchísimo El personaje Mira Este ataque que me acabo de hacer Eso es el down forward 2 El cacho No vas a empezar la ronda Bueno Para usar el par real Siempre lo intenta Y no es que Es ininterrumpible ¿Ves? Siempre 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 Guapa A ver A ver Ha sido un combo Bastante cutre Y no he glitchado eso Pero eso sí No quería hacer eso Pero bueno Ahí está Por fin Por fin Vale 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 No tengo ventaja El fotograma Después de eso Juraría Pero esa ronda Esto es un normal Si no la habría ganado Sobra Ah Me quería gastar Pero lo he hecho muy tarde Bien Bro Me está saliendo fatal Ah Menudo high crash Me he comido Qué mal estoy jugando Tío Me tengo que calmar No me da revancha Después de ganarme Ah vale Sí Yo creo que podría haber ganado Facilísimo Esta ronda No esta ronda Pero la anterior Es que está fameando El power crash Porque creía que iba a venirme Todo el rato Con un mid Pues no sabía Cuando interrumpirle Y yo pues Tiro la armadura Y justo ha usado Uno, dos y tres lows Y me los he comido En counter hit Y he perdido la ronda Por eso Si hubiera jugado Mi Si me hubiera calmado Y hubiera jugado Pues estaba jugando Todo el rato Habría ganado Sobra Vaya No sé qué hace Contra esas strings No sé si bloquear Todo Hay strings En las que empezaron Hubo puñetazos Y la no sé qué hacer Seguro que algunos Un high Y pueden bloquearlo Vamos Estoy segurísimo Pero no sé cuál De todos Bueno No sé cómo Tampoco es el más óptimo Pero más o menos Ups No he dado con el demo Wow Vale Eso es safe Porque si no No habría intentado Utilizar el El este Después El punch parry Se ve que es un setup Eso sé que es un safe Pero no sé cuánto Ha usado Un pam 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 Y lo ha hecho El punch parry ¿No? Os habéis fijado Eso es que es un setup En el que tiene que estar Una Lo suficiente De ventaja Para que Si hago un jab Entra sin más Entonces Pues eso hay que Tenerlo en cuenta Me lo comió Pero comidísimo Vamos Y me Como el muro Me cago en mi puta madre He hecho el pan Y es incorrecto Otra vez Wall standing 4 Tengo que hacer Joder Bro Mira he hecho el vacuno Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí me he quedado quieto Porque Siempre que me lo ha hecho Siempre que me ha hecho El El raychar Estaba contra el muro Y Era arriesgado Dar mi turno Porque si se levanta Y me hace un down forward ¿No? O me pega Gana el sub turno Y Y tengo que lidiar yo Con la presión Pero bueno Me lo he esperado Y me ha salido Así que bien La verdad es que Ha sido unas partidas Bastante Chapuceras Yo tengo que admitirlo Que lo he jugado Mucho peor De lo que podría haberlo hecho Pero bueno Ya está Según Con darte cuenta E intentar corregirlo Pues si hay veces Que no No puedes hacer más Tampoco hay que exigirse Más de lo que uno puede hacer Venga Otra partidita Un Facumran La verdad es que no sé jugar bien Contra este tío Y sinceramente No me parece que esté Roto Roto O sea Me parece que es top tier Lo que pasa Que tiene Muchísimos bugs Con las hitbox O sea Hay ataques Que él puede estepear Que el resto de personajes No puede Y eso pues obviamente Romper así Las reglas del juego Pues te hace potencialmente El personaje más fuerte Pero si le arreglan la hitbox Yo creo que no No debería dar problemas Pero el problema es eso Que tiene una hitbox Súper Estúpida Súper No sé cómo ha salido así Sinceramente No lo entiendo Venga Que sí Que me da igual bro Tiene toda la gracia Con las gafas de buceo De la máquina esa Venga Me como el primer inbloqueable Hombre Comidísimo Comidísimo Te he hecho forward 2 Pero bueno Ese ataque es peor De lo que la gente cree Es bueno Pero es peor De lo que la gente cree Eso es down forward 2 3 Es un launcher De 15 fotogramas Y puedes agachar El segundo ataque Es que no se nota Que no se acostumbra A sus ataques Ni nada Pero eso bueno Eso era jugármelo Eso es el 50-50 Va a hacer mid O hace lo Va a hacer Y ya está Tampoco De verdad Tío Hacen magic 4 Después de que te comas Un punis de fotograma O sea A menos que conozca Bien la La frame data De Nautis Es súper random Buen side step Pero habéis visto Con lo que le costaba A Steve Side stepear eso Y lo que le cuesta Para lo grande Que es el personaje Además No tiene ningún sentido La hitbox Oh Creí que llegaba Trae down forward A los 3 Y es que no lo reconozco Los ataques Os lo juro Venga Me vas a cargar Eso en la boca Hijo de puta No levanto No Si Ahí estaba Muy angulado El personaje Como puede hacerme Como normal Uff Se ha comido Eso ground Otra Etan forward 2-3 Por favor Jodete Hijo de puta Voy a ver Si subo Y dejo el vídeo Me han llamado Y yo creo Que ya Voy bien Llevaré un ratito Jugando Además Es que ha sido Todo gameplay He estado Muy poco Esperando Te tengo que cortar Muy poco Además Es una guarrada Ganaré irte Hombre Si me llaman Para irme Instantáneamente Pues me voy Tampoco Joder Por un puto Videojuego Se pueden joder Los tontos Pero Si es posible Pues echar Un par de ronditas Bueno Vaya Me hace high Crash Tú Lo he confirmado De milagro Se está poniendo Todo Bueno Esa es la mítica Esperar a que avancen Para adelante Y pam Launcher Es súper arriesgado Con notice Por el menos 17 En estos rangos Puedo abusar de eso Pero en otros No voy a poder No sé cuánto era eso Es cierto La rodilla Esa que me ha metido Seguro que era Bastante negativa Yo apostaría Menos 13 Como mínimo Eso es el Launcher Que te puedes Agastar Pero bueno En estos rangos Es que puedo usar Mucho down forward Luego cuando vaya subiendo Ya veréis que Voy a tener que jugar Mucho más Pasivamente Que puede sonar Estúpido Porque cada vez que juego Pasivamente Me estoy comiendo Strings de mierda Pero bueno Normalmente Conforme subes De rangos Venga ya No me cuenten Más tonterías Porque no me interesa Escucharlas Ups Quería hacer Forward forward Uno más dos Y me ha salido Esa puta mierda No quería hacer El rage drive Bueno Es una buena forma De terminar el video Eso está bastante guapo Totalmente Aposa He fallado El rage drive Porque quería Dar la tensión Esa del final O sea que Bien Bien Bueno pues ya está Tomas por culo Que me han llamado O sea que Lo de siempre Si os ha gustado Que me apoyéis Compartidlo Y esas cosas Que no la podéis repetir Porque me han llamado Y punto O sea que me han llamado O sea que me han llamado